¡Entusiasmo! El show de las estrellas haciendo presencia hoy en el departamento de Cundinamarca. Originamos este concierto, el 135 de esta gira nacional, desde el municipio de Facatativa. Señoras y señores, el siguiente segmento corresponde a la música vallenata, al vallenato romántico. ¡Llamamos a Tarima, a Jorge Celedón! Y a Jimmy Zambrano. ¡Jorgito! Muy buenas noches y muy bienvenido a Facatativa. Muy contento de estar nuevamente con usted, don Jorge. ¡A ver, arriba! ¡Arriba! Así me gusta encontrarme gente bien entusiasmada. Sí, señor. ¡Qué gente más querida, la de Facatativa! Pues aquí está, Jorge Celedón. ¡No podrán separarnos! ¡Sí! ¡Ay, hombre! En el silencio pregunto, si aún de estando lejos me amas, quiero saber si el detalle aquel que te regalé aún guardas. De mí que puedo decirte, nada nuevo que no conozcas, que cada día te quiero más, lo sabes bien de sobrar. Y aunque intenten separarnos, no podrán lo juro, por ti lo doy todo hasta la vida, si la quieres. Solamente tú me haces sentir, solamente tú me haces sentir, algo que jamás había sentido. Es un cosquillo en un no sé qué, que recorre mi alma y mis sentidos. ¡No podrán derrumbar este amor de los dos! ¡Te amo tanto que nada en la vida podrá separarnos! ¡Te amo tanto que nada en la vida podrá separarnos! ¡Te amo tanto que nada en la vida podrá separarnos! ¡Chau, la guitarra! ¡Yo, la guitarra! ¡Yo, la guitarra! ¡Eso! ¡Una bulla! Yo sé que también tú sufres Porque amarme te lo han prohibido Pero el que más desde el corazón Y el tuyo está conmigo No sé si amarte es pecado Si lo es viviré pecando Y si la vida me ha de cobrar Estoy dispuesto a pagarlo Y si la vida me ha de cobrar Estoy dispuesto a pagarlo Cambiará todo en la vida Las costumbres de la gente Pero sé que no podrán cambiar Mis sentimientos Pasarán meses y años Pasará la vida Pero no terminará este amor Ni en la otra vida Solamente tú me haces sentir Algo que jamás había sentido Es un cosquille un no sé qué Que recorre mi alma y mis sentidos Y no podrás derrumbar este amor de los dos Te amo tanto que nada en la vida Podrá separarnos No podrás derrumbar este amor de los dos Te amo tanto que nada en la vida Podrá separarnos Te amo tanto que nada en la vida Podrá separarnos No podrás derrumbar este amor de los dos Te amo tanto que nada en la vida Podrá separarnos Jorge Barón Televisión está presentando el show de las estrellas El tema que sigue es una rumbita muy sabrosa De un gran compositor Barranquillero Que quiere cantarles Jorge C. León enseguida Gracias por esta invitación nuevamente Felicitaciones por este poder de convocatoria que usted tiene A ver un aplauso bien grande para don Jorge Barón Muchas gracias a este público querido del municipio de Facatativa Por ese recibimiento tan cálido Y por ese comportamiento ejemplar hoy Durante la grabación de este concierto Señoras y señores Jorge Celedón Me importa un carajo Adelante Arriba, arriba Si tienes viviente Si ya tienes otro Si ya tienes otro Si ya tienes otro Si ya no me quieres Si ya me olvidaste Si ya tienes otro Si ya me olvidaste Si él tiene billete ¡Arriba! ¡Una gracia! Bueno, Jorgito, esta rumbita del maestro Gabriel Romero a quien saludamos allá en Barranquilla Me importa un carajo Señoras y señores pues una canción muy alegre de Jorge Celedón Nos vamos de Parranda Nos vamos de Parranda, ¿verdad? Si, Parranda en el Cafetal Si señor, aquí está La Parranda en el Cafetal para que ustedes continúen gozándose este concierto del show de las estrellas Jorge Celedón y Jimmy Zambrano adelante ¡Arriba! 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 Se equivoca Se equivoca porque voy a esa Parranda Que suene bien esa caja ¡Dame sabor! Que se sepa que hay parranda en el Cafetal Que estáis despierto y ya me ve Yo tengo amor para el mundo entero y quiero algo bueno para mí Se fue y ella cree que voy a morir No ves que me empiezas a divertir Ya ves aquí está un hombre feliz Por eso es que voy a gozar la vida porque no la tengo con noven Pida a todas las que quieran que venden Diga por todo si se coge la morida Ya van a ver compadre ¿Cómo es que es? ¿Cómo se canta y se brinda en un solo pie? Ya van a ver compadre ¿Cómo es que es? ¿Cómo se canta y se brinda en un solo pie? Por eso es que voy a gozar la vida Porque no la tengo con noven Pida a todas las que quieran que venden Y diga por todo si se coge la morida Dime Robert Y esto es tan sabroso Villanuevero Que la suave Suave, suave ¡Opa! ¡Opa! ¡Fabrosa, brazo! ¡Que, que, que! ¡Enjero todos! Aquí no se va a quedar nadie sin cantar Llevemos vivo en el alma nuestro contor Que nadie vaya a ponerse sentimental Que este merengue es la cura pa'l mal de amor Escucha esa guayaraca y me hace vibrar Y Jimmy toca bien bonito su acordeón Que tal, despierto el día me veo Y vengo completamente soltero Yo quiero algo bueno para mí Se fue y cree que voy a morirme No ves que vengo a esa divertida Ya ves, aquí está un hombre feliz Por eso es que voy a gozar la vida Porque no la tengo con todo vestido Toda la que quiera que me diga Y yo por todo se sé como la morirme Ya ves, aquí está un hombre feliz Y yo por todo se sé como la morirme Ya ves, aquí está un hombre feliz Ya ves, aquí está un hombre feliz Hey, hey, hey Ya van a ver, ya van a ver Cómo se canta y se brinca en un solo pie Ya van a ver, ya van a ver Cómo se canta y se brinca en un solo pie Por eso es que voy a gozar la vida Porque no la tengo comprometida Y la palabra que quieras que vengas Y yo por favor que sé cómo estamos viviendo ¡Muchas gracias! Hoy nos encontramos en el municipio de Cuaca, Tatibá En el departamento de Cundinamarca Originando este concierto, el 135 de esta gira Que adelantamos por todo el territorio colombiano Señoras y señores, pues con ustedes Jorge Celedón y Jimmy Zambrano